5.25 Pero tú lo haces, ¿por qué? Porque cada 52 tiene un fraccionario ¿No? Tiene un 13 Por supuesto, un fraccionario ¿de qué? De 2.60 Es un vigésimo de 2.60 Y así sucesivamente Lo que buscaban estas matemáticas de hecho era establecer la fracción de diferencia La fracción de unidad Puede ser la unidad de 1, la unidad de 20, la unidad de 13, la unidad que te va a ganar La fracción de diferencia Entre dos ciclos Y acumular esa fracción hasta que diera uno de esos ciclos Entonces, ¿tienes el ciclo superior? ¿Así no soy administrado o no, Juan Carlos? Pues bien, en el caso de la división es muy sencillo Se escribe el dividendo en la columna izquierda del divisor al margen superior ¿Bien? Con las unidades hacia la derecha Así que, el dividendo en la columna izquierda Y el divisor al margen superior Eliminar las demás columnas porque no hace falta Este, se quita el dividendo tantas veces como sea posible La cantidad expresada en el divisor respetando el orden Es así de simple ¿Cuántas veces se la quito? ¿Tres veces? Pongo un 3 Y veo que diferencia me queda ¿Ves? Esa diferencia la llevo, obviamente ¿Entienden cuál es la fórmula? Por último, si el divisor es mayor que el dividendo se para nada Al orden inferior, obviamente Si es necesario, se sintetiza la expresión ¿Sabes qué tenemos aquí? ¿Qué vamos a dividir? Un 400 más 9 vectenas Más 4 ¿Cuánto da eso? 584 entre 8 Bien 584 entre 8 ¿Qué es 584? El número El número El año aparente de veños Y 8 porque es un número bueno Si no también, por eso lo escogimos ¿Qué hacemos? Le quitamos a esta expresión Tantas veces esto como que Bien Bueno, empezamos por esta expresión Por supuesto que A 1 no podemos quitar de 8 Entonces ¿Qué hacemos? Bajamos de 1 y lo convertimos en 4 barras Y a esto si podemos quitarle tantos 8 Como quieras En este caso 3 ¿Ves? Te queda un 5 Sobrando ¿Y qué haces con ese 5? Lo baja transformado En su correspondiente Y le sigues quitando Y te va a dar como resultado un 3 Y un 13 Que se lee Y cualión Y cualión Matratumel ¿Qué te está diciendo? Que es por esto Es igual a esto Bien Vamos a hacerlo después en la pizarra Con toda puntualidad Y lo voy a dar para que ustedes mismos Hagan las operaciones básicas Con esto ya tenemos las 4 operaciones De cálculo básico Y ustedes están viendo que en realidad El manejo De los elementos que ven En el tablero de cálculo No necesitas memorizar Bueno Necesitas memorizar Las reglas de composición Pero no necesitas memorizar Los valores de los números Y mucho menos Las tablas de multiplicar Nuestro cálculo se basa En la memorización De tablas de multiplicar En Mesoamérica No era necesario No era necesario porque el número Se reduce Al grafo No hay signos arbitrarios Luego toda cantidad Va a estar representada Con cifras Y toda cifra Va a estar representada Con un punto Y una barra En diferentes cantidades Memorizando las reglas Tú puedes hacer Te álculo básico En el agua Sin necesidad siquiera De conocer las cantidades Con las que estás trabajando Y el resultado te queda exacto La siguiente por favor Con eso terminamos La condición ¿Puedes apagar esto? Si tienen algo Que plantear Este es el momento Preguntas A ver ¿Puedes hacer otra vez La división? Si por favor Les voy a traer Dos tipos de divisiones División de número Y división de gráfico Tres tipos de hechos Y división también De fraccionarios Se los debo Para la semana que viene Porque ahora No me da tiempo Para tocar todo eso Y porque Quiero tocar otros temas Pero si tiene Alguna pregunta Si había otras operaciones Algebraicas O trigonométricas Mira Esa es una pregunta tremenda La verdad es que Al estudiar calendárica Uno tiene que trabajar Con otro tipo de operaciones ¿Ves? No solo con cosas tan sencillas Tienes que llevar Otro tipo de matemáticas Si cabe la palabra En la cual Los signos Tienen valor numérico También ¿Ves? Y tienen sus propias meras Estas matemáticas No eran abstractas Ya les digo Teóricas como las nuestras Sino matemáticas Aplicadas Al calendario Juan Carlos ¿Quieres platicarnos Algo de eso? Pues Ven, ven Y coloca la boca Sí Me quedo sentado Porque estoy cansado No pues La parte de De estas formas De expresión militar Las operaciones básicas También hay varios códices Que tienen símbolos Bueno, símbolos que todavía No se han leído Asociados con números Ya sea empaquetándolos O acompañándolos ¿Podría indicar Algunos tipos de operaciones Que hacen parte de investigar? De hecho La respuesta a tu pregunta Es esta Yo quiero traerles Porque no me gusta hablar Quiero traerles Fuentes Para que vean Los operadores Prehispánicos En función Y sobre eso Vamos a trabajar Es decir Para que vean Los signos que se usaban Realmente Como dice Juan Carlos Hay varios signos Que podemos reconocer Y otros que no Por ejemplo El signo de división Es fácil de reconocer Es así El signo de multiplicación Es muy fácil de reconocer El de suma también Y el de re Pero hay digamos Otra veintena de signos Que no es tan fácil De reconocer Vale la pena Me dice Que estos signos Están en los códices Están en los códices Quiero que los vean No es que esos signos Se hayan tomado De cuando llegaron Los españoles Nada Eso es De hecho Lo que yo pienso Es mi forma De explicármelo Que se los voy a tratar De demostrar En la clase que viene Es que estos signos Fueron de Mesoamérica Para Asia Ahora Lo que quería Que Juan Carlos No hubo platicado Pero no quiso platicar Es eso Para hacer Para llevar El cálculo del cielo Y para llevar La tecnología Que era tan complicada Necesitan una matemática Un poco superior ¿Ves? No necesariamente Significa matemáticas Superiores En el sentido moderno Sino en aquel sentido La prueba de esto Es lo difícil Que ha sido De sufrir el calendario Si fuera el cálculo simple Pues ya hace mucho rato El primero que se presentó Hubiera dado Con la fórmula Pero todavía estamos discutiendo Mil temas ¿Por qué? Porque no sabemos Hasta qué punto Era el calendario El cálculo mesoamericano No sabemos Cuáles eran sus recursos De antemano Les quiero decir esto Miren A los operadores matemáticos Que son los que le dan forma Finalmente al paquete De los números Aparecen de una manera Casi mágica En el viejo mundo Aparecen de pronto En la misma época Con la misma figura Que tenían por entonces Los operadores mesoamericanos Y eso no se ha estudiado Ese es el tipo de cosas Que la antropología oficial No quiere estudiar Porque en la antropología moderna Hay un tabú Ese tabú se llama Difusionismo No puede hablar de difusionismo A menos que sea De una localidad Que está casi mirando a la otra Son localidades separadas No puede hablar de difusionismo Porque los antropólogos modernos Necesitan Que el ser humano En la antigüedad Estuviera limitado A su terreno A su aldea A su patria No concibe que el ser humano Viajaba Y viajaba de un punto a otro Y al viajar Llevaba El conocimiento Y lo viajaba Hablar de esta manera Por ejemplo me pone Que ciertas personas Hasta que ofendan En internet Porque estas personas No pueden aceptar La posibilidad De que haya habido difusionismo Yo quiero La semana que viene Hablarles de difusionismo Pero hablarles de manera seria Es decir Hablarles de la difusión De conocimiento Y las matemáticas Son un muy buen elemento Para eso Las matemáticas Mesoamericanas No estaban asociadas Únicamente Al número Sino también A otra serie de cosas Ya ustedes vieron Por ejemplo Las imágenes De un adivino También hay imágenes Muchas De personas jugando O de tableros de juego O aspectos de la cultura Relacionados con el juego Los juegos Que se han conservado Los juegos de mesoamericanos Eran matemáticos Eran matemáticos calendarios Eso es lo interesante Y quiero que vean todo eso Y ustedes mismos Lleguen a conclusiones Vamos a repasar un poquito A ver Reglas de composición del número ¿Hasta cuántos puntos? Cuatro ¿Hasta cuántas barras? Tres ¿Hasta cuántos ceros? Los que quieras Los que quieras Un cero también se escribe como A ver Un caracol cero No Bueno El cero El caracol El caracol cortado Bueno Vamos a eso El cero se escribe como Un caracol cortado Y en las estelas Caracol Como una flor De tres pétalos ¿Eh? Eso es lo mismo Y también lo van a ver En forma de flor De tres pétalos Al final de la veintena Que aparece en la piedra del sol Y los que chicas También hacían el veinte Como una flor De tres pétalos Ahora Un cero también se puede escribir Jeroglíficamente Como una bandera ¿No se puede escribir? Veintena Claro Vamos a ver Un cero Si tengo cero Por supuesto Con algún valor El mínimo uno Eso es una veintena Dos ceros ¿Cómo se escribía? Como una pluma Tres ceros Tres ceros La cruz Como una cruz Bien ¿Por qué una cruz? ¿Qué representa la cruz? El bultito La cruz es El bultito El desdoblamiento Obviamente del cubo Por lo tanto La tercera dimensión Y por supuesto Estamos hablando De la tercera dimensión objetiva De veinte al cubo ¿Sí? Ah no La bolsa es Cuatro ceros Estos son chiquipilines Pero esto también es un chiquipilines Esto es matemáticas Y esto es en literatura Obvio que el signo No te va a ser Este A ver ¿Alguna otra cuestión Que aparezca por ahí? ¿Qué quieran comentar? ¿En qué signos hay códices? ¿En qué códices hay signos? Signos numéricos Prácticamente en todos Prácticamente en todos Hay dos tipos de signos numéricos en los códices Los códices de calendario y de cronología y demás Que son la mayoría de los códices prehispánicos Este Tienen signos numéricos Asociados a Los que acabamos de estudiar Hay unos códices Que se llaman catastrales Que tienen Distribución en el territorio Y otra serie de cosas Que son Los que se han conservado Son poshispánicos Pero por su tradición Se nota que son también antiguos Y estos códices Tienen números de otra categoría Que quiero que vean Yo quiero que los vean primero Y ya después hablamos de ellos ¿Sí? ¿No se referían Los operadores? Operadores numéricos Aparecen en todos los códices Donde hay números Es asunto de saber buscarlos Me acuerdo por ejemplo De un operador Que no está explicado Que es Una corriente de agua Y encima aparece ¿Ves? ¿Qué significa esa corriente? Quién sabe Un operador Todo así de entender Es una mano ¿Ves? La mano significa Totalidad o completitud Otro operador Que es Resultado de una suma O de una operación Es una bolsa Hay otro operador Que es una huella De un pie Hay dinambio Recordar una vectena La mayoría de los cuales No se sabe Qué significa Pero es asunto De comparar los números Una y otra vez Los números Que los acompañan Para darnos cuenta De que se trata Queda mucho estudio Por hacer en el tema De las matemáticas Mesoamericanas Prácticamente no se ha hecho nada La literatura Que les recomiendo es El libro Que le dedicó A los números El profesor Sergio Calderón En el año 66 Se publicó No me acuerdo De su título Pero es Sergio Calderón Y el que Elisamos aquí En esta escuela Que se llama Los números Correcto Les voy a Les voy a poner Unos numeritos Al azar Sí Me pregunta Que si un operador Es un ícono Es un signo Por ejemplo Esto es Nuestro operador De suma Y es el signo De suma Obviamente Es un ícono Este Y este es el de división Lo que quiero que Ustedes mismos Lleguen a la conclusión Es que vean Por qué Puede ser una gran coincidencia Pero por qué Esos mismos signos aparecen Los más básicos Aparecen Venga A ver Ayúdenme A la clase ¿Alguna idea Comentario Con Carlos? Porque es que Hay un tema Que quisiera tocar Pero es bastante complicado Y es un tema Que hace falta El asunto De que Hay dos tipos De órdenes En Anábal En la mayor parte La mayor parte De los mismos Aparecen Órdenes No es esto Que acabamos de estudiar Sino otra cosa ¿Bien? Así que vamos a Apuntarlo Hay órdenes Vigas y males Y órdenes Calendáricos Así que Dignesimales Y calendáricos ¿Bien? En el órden Dignesimal La unidad Va de unidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!